Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche, número 98, fíjense. Esta semana hablaremos de el 10 de mayo, el festejo del Día de las Madres y de las mamás que tuvieron que echarse una caguama para ganarse una licuadora, además del hígado gay de Vicente Fernández y de la relación del peso y la masa para que se crea un hoyo negro. Que se cree. ¿Quién se cree? Es que él se cree. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde Silent Food Talk. Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Larga vida al supremo líder de Chimal Wakanda. Oiga, pues muchas felicidades a todas las que sean mamás. Sabemos que hay familias que se reúnen a ver Cojo de Noche. De verdad me han dicho, me ponemos en la noche antes de dormir. Mi mamá me dice, ponme alcojito y ven, gracias a todas las señoras, te lo juro, te lo juro. Gracias a todas las... No, no son aquí. No, cálmate. Con todo respeto a las señoras, señoras. Señora, no es cierto, eso lo dijo el Iván, ¿eh? Pues, fíjense, esperemos que les hayan gustado sus regalos, sobre todo a las que tienen mamás en la... No. Esperemos que les hayan gustado sus regalos, sobre todo a las mamás que tienen hijos en la escuela, en el kinder, ¿ya sabes? Ahí les va un pinche dibujo pegado con papel crepe. Ese es su regalo. Esperemos que les haya gustado porque... ¡Hurra! Yo creo que las mamás sí dicen, para esto gasté una pinche sopa de codito, pinche niño, para que me pongas tu mano pegada con... O sea, sí conozco tu mano, niño estúpido, ¿para qué quieres? Si querías desperdiciar comida, pues ya le hubieras puesto bistec o algo. O sea, si ya querías... Yo me acuerdo que las mamás iban al festival a vernos, o sea, me iba a ver a un bailable que ya sabía cómo lo bailaba, ¿no? Que ya se sabía ella. Y con un vestuario que ella me compró y aún así se sorprendía. O sea, ahí andaba y chillaba. Es como, mamá, ¿viste todo el proceso? ¿Por qué chillas? No sé si chillaba o por qué... ¡Ah, qué culero bailas, hijo! O sea... Mira, más te vale que le eches ganas al estudio porque no bailas nada. Bueno, al menos no eres cojito. Sí, o sea, y no solo eso. Tenía que chutarse los bailables de todos los demás niños. Estar parada en el sol desde temprano arreglada. Eso es lo que quiere una mamá el 10 de mayo, ¿no? Pararme temprano y estar arreglada a las 10 y ver a otros niños. Claro, qué mejor día para mí que ver a niños desconocidos bailando bien culero. Eso, eso. Felicidades. Mira, a mí siempre me dio curiosidad. ¿Por qué el día del niño no nos bailan las mamás a nosotros? O sea, sería lo justo, ¿no? Digo, siempre aplica la de, ah, yo te di la vida y te mantengo y te hago de comer y llevas una casa y aguanto los putazos de tu papá. Pero, pero estaría chido que también nos bailaran el día del niño, que pasaran el mismo oso que pasamos nosotros. Pero sí empezó a pasar. Fíjense que en una escuela captaron a esta señora que pusieron una canción ahí medio peculiar y le empezó a bailar como se debe bailar. El mamarre. Miren, no todo es malo de que haya una mamá perreando a media escuela. Tal vez, tal vez si hay un papá soltero va a ir con más ganas a la escuela. Así de, vamos hija, rápido mamá, hay que escoger a tu nueva mamá. Miren, había más señoras bailando. Tal vez era como un concurso o algo así. Qué feo que no les hayan avisado que iban a bailar, ¿te imaginas? O sea, tal vez una señora así de, ¿y esta máscara de viejito y estos machetes qué les hago? O sea, ya venía preparada para decirle, ja, ja. Y no, imagínate ser el hijo de esa señora, ¿no? Y que hace cinco minutos le acababas de cantar una canción que decía, A ti me respeto señora, señora, señora. Y corte a, mamarre, mamarre, mamarre. O sea, rebota, rebota, rebota y rebota. ¿Cómo se mueve esa muchachota? No la culpo, ¿eh? La verdad es que escuchas esa canción y se te mueve la cola solita. La verdad. No, 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 no has escuchado así. ¿Por qué me está pasando esto, auxilio, auxilio? Hay que ponérsele un día al papa para ver qué pasa, ¿no? Así como, que sea el paparre, paparre, paparre. ¿Papa? ¿Paparre? Mamarre. Mamarre, 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 coge tu ropa. No estás bailando enfrente de todo, se la está jalando el conserje ya, por favor, vámonos. Mamarre. Coge la dignidad y ya, vámonos. Miren, seguro no faltó el maestro pervertido que dijo, oye, niño, por cierto, ¿cómo se llama tu mamá, eh? Pues mi mamá tiene un nombre común como el de las margaritas. Se llama chingue a su madre, maestro. No, no es cierto, no me lleva a la dirección, pero también, mamá, usted se cree que era mi mamá. No es cierto, ya, se llama Rosa. Le dije que era un nombre común, pero no me lleva a la dirección, ya, en serio. Y no fue el único video de la mamá reventándose, eh. Hubo otro video de otra mamá que está perreando también, pero con un vestido un poco más sensual. Señora, controlese, o sea, hay niños, hay niños enfrente. Es la mamá más joven. Yo creo que antes de concebir al niño, pues como que bailaba esa canción con las aguas locas, ¿no? Es como, miren, hijo, con esta canción cogimos tu papá y yo así naciste. Yo creo que le estaba demostrando. No sabemos. Es que sí es mamá más joven. Había otras señoras que ya estaban más señoras. Sí. Hubieran puesto danzón a ver qué pasaba, ¿no? Igual y también perreaba y ganaba, pero, o sea, ya mínimo estaban en el terreno de las señoras, ¿no? Porque si ves, hay una señora, una viejilla. Mira, vela. Se ve que es más grande la señora y que no baila chido. Como que baila así de, haz bien valga ser señora y bailar como se me da mi gana. Pero miren, ningún concurso que hayamos visto se compara con este que hicieron en una escuela de guerrero, en una secundaria. Pues fíjense, hicieron un concurso de que la que se acabara primero una caguama, se ganaba una licuadora. ¡La ganadora! ¡La ganadora! ¿Qué ni haces? No había tomado refresco ni paleta. Ahí está su premio. ¡Bravo! ¡Vamos, pues! Yo creo que las mamás se han de haber sacado de pedo desde el principio, ¿no? Porque en la mesa de recepción, en lugar de haber galletas, había sabritones. Es como... ¡Oh, chinga! ¿Pues qué va a haber o qué? Miren, no era fácil, ¿eh? Como que sí les estaba costando trabajo. Era un caguamón, porque ni siquiera fue la caguama mediana. La caguamón, les dieron la choncha y les empezaron a dictar fondo, 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 fondo. Hasta los hijos se empezaron a apoyar. Así de, ándale mamá, ¿cómo le haces cada semana que me dejas con mi abuelita? Así. Miren, y todo esto por una licuadora. Ese era el premio, una licuadora. Ahora sí que lucharon con uñas y dientes valientes en su casa y en cualquier lugar. A ti nos aprezca, de abril. Cámara, una caguama. La ganadora, pues, seguramente sí le dedicó sus versos, su sed, su victoria. No, porque era la caguama. A ti te dedico mi victoria. Es que, a ver, hay muchos chistes que si no se ponen chingones se los pierden, ¿eh? O sea, estoy muy cabrón en este programa. Escribimos gente muy chingona. Te dedico mis versos, mi sed, porque tenía sed y se chingó la caguama. Mis victorias, porque eran caguamas de victoria. Yo creo que, mira, eso en una secundaria. Imagínate ese joven que su mamá estuvo ahí caguameando en la escuela. Yo creo que sí le van a hacer bullying, ¿no? O sea, sí le ha de estar reclamando por siempre a su mamá y la mamá así de, a ver, ok, sí. Sí, 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 sí. Sí, me chingué una caguama en la escuela, sí. Pero mira, ¿tienes licuados diario? O sea, sí, sí, sí. Tal vez vomité en el taller de mecanografía. Pero qué chingonas salsas me quedan. O sea, sí, sí, sí. Puede ser que me haya chingado al señor que prepara los chicharrones preparados. Sí, sí. Pero mira, ya nos da doble aguacate aunque pidamos la mitad. Y ya no nos da cueritos de los que traen el punto morado, hijo. O sea, ya somos nice. Miren, este video causó controversia entre los que lo vieron. Porque algunos decían que cómo era posible ese ejemplo. Y otros decían, mi mamá si hubiera ganado hasta una lavadora, ¿no? Porque, o sea, estaban los dos lados de la moneda. O sea, hasta las primas se etiquetaban. Decían, ay, mira, güey, tú sí hubieras ganado porque eres bien borracha. Y puta, me ganaste a mi marido. Te odio. Ya devuélvemelo. Miren, muchos comentaban que qué mal ejemplo era para los jóvenes que estuvieran tomando en la escuela. No, pero no es como que los niños digan, ah, mira, mis papás toman solo en la casa. Eso sí es el ejemplo bueno. O sea, jamás tomarían en una escuela. ¿De qué estamos hablando, no? Y fíjense, si hubieran sido hombres armándose desmadre, nadie le hubiera hecho de pedo. O sea, si hubiera sido el día del padre y hubieran traído ahí unas maestras y todo, no le hubieran hecho de pedo. Pero como son, miren, incluso, ¿de dónde creen que sacaron las caguamas? O sea, de seguro, de los pinches escuincles borrachos que son hombres, la mayoría, ¿no? Al director así de... Me imagino a la maestra así de, oiga, director, se nos olvidó comprar las caguamas. Híjole, pues, díganle a los de tercero F, ellos seguramente traen siempre, siempre andan ocupando aquí en la escuela. Dicen que sí, pero le van a cobrar en el importe. Este... Se lo merecen las mamás, que festejan como quieran, que hagan lo que quieran. Ellas ya cargaron en su vientre dolor y cansancio. Pueden cargar una caguama, no hay pedo. Pueden hacer lo que quieran. Mamás, felicidades. Es más, a la que sí se acabó la caguama, mi respeto, señora, señora, porque la verdad, yo no aguanto. Si tú le preguntas a una mamá, ¿qué prefieres? ¿Que te regalen una licuadora y una caguama? Porque aparte no les cobraron la caguama, ¿no? ¿Qué curioso que te cobraran la caguama? Es como, oiga, ¿me la puedo llevar mejor? ¡No! Fíjense que el alcalde de Chiapas, en una parte de Chiapas, pues, regaló cubetas para las mamás el Día de las Madres. Yo creo que lo hacen pensando en que... Pensando, parezco un niño actando. El otro día estaba pensando... Yo creo que lo hacen pensando en que si te doy un regalo así de feo, los regalos que te den tus hijos ya están bonitos, ¿no? Ya vas a decir, ah, pues no está tan feo tu dibujo, hijo, comparado con esta pinche cubeta fea. Gracias por el dibujo, hijito. Miren, el alcalde y la alcaldesa fueron criticados por haber hecho este detalle. Yo sé que es un regalo, pero algunos dijeron que no mames, nada más estás diciéndole a las mamás que sigan trabajando. Aparte, la alcaldesa fue vestida de tacones y oro a entregar las cubetas. Las mamás medio espantadas, así, ah, no mames, Jenny Rivera me dio una cubeta. El alcalde así de, miren, yo sé que no les estoy arreglando nada, pero por lo menos puedes usar la cubeta para tu gotera. Señor, nosotros tenemos techo, se me va a llenar de volada. Se llena muy rápido mi cubeta, señor. Hay que sacarla a tirar siete veces. Me imagino la entrevista así de, oiga, ¿y cómo decidió darle esas cubetas? Pues es que un día iba pasando en una comunidad y estaban jugando a las traes. Y escuché a unos niños que decían, no hay bombaros ni cubetas. Y me conmovió. Y pues les traje sus cubetas. Solo los que jugaron las traes entendieron eso o son muy pobres. Gracias, gracias por entender el chiste. Desde aquí de Cojo de Noche le deseamos una palomita a las mamás y un tache a los regalos culeros. ¿Sí? ¿Les deseamos? Les deseamos. Les damos también y les deseamos una palomita. Una paloma de caguama. Y miren, y si le regalan una cubeta, llérenla de caguamas y se convertirá en un cubetazo. Oigan, en noticias de los jóvenes, esta vez no hubo un qué pendejo de los jóvenes. Esto hubo un... Ya hay una nueva sección que es Anumaki Chido. Miren, fíjense que en Chihuahua, en un CETIS de Chihuahua, algunos jóvenes recibieron su beca de AMLO, ¿no? Y ya andaban, ¡ay, tengo mi beca de AMLO, bien chido! Pero decidieron donársela a un joven que no se ganó la beca. Y que él quiere guardar todo su dinero para ir a la universidad. Entonces le están dando ahí sus becas de fondo. Yo también quiero chillar nomás, qué chido, ¿no? Miren, es para este joven al que están apoyando. Yo de verdad estoy muy conmovido de que hayan apoyado a este joven de Bajos Recursos. Lo único que no me cuadra es cómo alguien de tan Bajos Recursos está tan gordo. Pero, digo, eso no... Son detalles. Muy bien por el chavo, muy bien por la gente. AMLO debe estar contentísimo de que algo bueno está pasando con sus becas. Porque también habían publicado puras mamadas que se lo estaban gastando ahí en el table, así foto en el table. Y ahora sí se lo están así de, ¡ay, me voy a regalarle beca! ¡Ah, tengo baño, me paré bien temprano! Es que sí, güey, ¿cómo es posible que se lo gasten en chupe y mamadas? Y mamadas literal, porque te lo juro que sí hay fotos entrando al table. Me las imagino así de, va por ti, hambre. O sea, recuerden que las becas son un apoyo para los estudios. Recuerden que es para los jóvenes y que compren sus materiales y eso. Porque las mamás a veces sí se la quieren chingar. Eso sí es cierto. A veces las mamás dicen, ¡ah, sobres! Ya cayó para mi cubeta. Ahora sí me voy a comprar mi topper de tres divisiones, ¿no? Como que soy el chingón el que divide tres comidas en un solo topper. ¡Oh, me voy, quiero volver loca! Pero a ver, a ustedes ya les tocaron sus licuadoras y sus cubetas. Ya, cada quien con sus cosas. Y bueno, pues, alumnos y maestros juntaron la lana para que él siga juntando dinero para su universidad. Este David se llama, me parece, el joven. Entonces, ¡qué chido! Yo me pregunto, ¿por qué no le dieron la beca? O sea, que ahí hacen entrevista, ¿acaso? Te preguntan, ¿qué va a gastar su beca, joven, en sacaputas? Digo, sacapuntas, 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 no. Voy a comprar útiles escolares. Putas. No, este... Hay muchas putas y comida. Eso, putas y comida. ¿Cómo que estoy rechazado? Y al final podemos ver cómo David se conmueve hasta las lágrimas. Así de... David, ¿por qué lloras? Es que por fin le voy a poder comprar su licuador a mi mamá porque... No se puede acabar una cagua mala huevona. Ya tengo que... Miren, le deseamos a toda madre que se le haya pasado a toda madre. ¿Vieron? Mejor pluma de México. La mejor pluma de México trabajando. Y miren, en noticias de qué pendejo, ahora sí, como se debe, ya tenemos esta noticia en la que un hombre desarma a un policía. Bueno, fíjense. Fíjense. Un hombre sin playera, hasta aquí en Ecatepec, dices, puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Sí. Sí, un tío cualquiera, sí. Y luego, ese hombre sin playera desarma a un policía. Y todos dicen, ah, también. O sea, también puedo ser mi papá o mi tío o quien sea de mi familia. Pues sí, esto sí pasó. Fíjense que se iban a llevar detenido a un güey y llega su compa y desarma a un policía y empieza a tirar tiros. Vamos. Eso sí no es de la mejor pluma. Vamos a verlo. ¡A ver, lujo! ¡Ey, ey! ¡Visos, carayos, lujos! ¡Abre la puta madre! ¡Abre la puta madre! ¡Eh! ¡Abre la puta madre! ¡Abre la puta madre! ¡No te caes, pidero! Oigan, qué hábil, ¿eh? Qué hábil le quitó la... De volada. O sea, eres el mejor abogado del mundo. O sea, nos sacaste en chinga, ¿eh? Duré 30 segundos en la patrulla. Es un gran abogado. De seguro sí habían hecho algo malo como para que se los lleve a la policía, ¿no? O sea, andan sin playera en la calle. Nadie que ande sin playera hace algo bueno. Miren, por ejemplo, este señor que siempre sale sin playera en sus stories, este pinche viejo, le encargué el programa una sola vez y me gritaron de cosas por su culpa. Entonces, ya no lo voy a traer al señor sin playera. No quiero sonar discriminatorio, tivo. No quiero sonar culero con esa gente. Pero nadie que haya ganado un premio Nobel anda sin playera en la calle. O sea, solamente... Ni en la playa, ¿no? O sea... Miren, escuchen esta parte en la que ya le devuelven a su valedor porque dice... ¡Cámara, mi valedor! Le devuelven a su valedor y el policía le dice... ¡Oye, dame mi pistola! Y le avienta la pinche pistola, así como cuando jugabas con tus primos. O sea, ahí está tu pinche Power Ranger, dame mi pistola. O sea, así igualito, pero de adultos. O sea, qué chido. Lo de chingarse una caguama por una licuadora es un buen truco. Pero el de chingarse una pistola, te puedes ganar una licuadora, una pantalla, un coche, un señor, joyas. O sea, si te chingas una pistola... ¡Pobre poli, güey! ¡Pobre poli! Le van a hacer... Va a hacer burla en la comandancia, güey. Así de... ¡Ay, viene el pinche señor! ¡Ay, qué tal! ¡Casi, casi! Mira, ¡ay, ando sin playera! ¡A ver, ya, ya, ya! Cometí un error, ¿ok? Está bien, ya. Oye, ¿tú? ¿Tú no eres el güey que le chingaron una pantalla en un puesto de policía? ¿Y no eres el culero que se llevaron en un cofre kilómetro y medio? Eres el peor policía del mundo. Y, mireña, para terminar. Fíjense que esta semana salió ya la nota de Vicente Fernández que no aceptó un hígado porque temía a que fuera de otro cabrón drogadicto gay. Me querían ponerme un hígado de otro cabrón. Señor, de otro cabrón. Y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Este, ni sé si era homosexual o drogadicto. No, no, no. Y no me querían dejar salir. Y dije, no, 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 si no. Es que ya encontramos su... Su... El hígado... Compatible. Compatible en dos días. Creo que no sabe el señor que, pues, los órganos no son gays, ¿no? O sea, no es como que, ah, pinche hígado, todo gay. No, no, no va a pasar. Si acaso, si acaso, tal vez el problema sería si te hicieran un trasplante de ano. O sea, porque dices, porque dices, oye, este ano ya está usado. Pues vamos a seguirle. O sea, ahí sí, tal vez, ¿no? Pero hasta donde yo sé, todavía no se puede trasplantar el ano. Creo que yo sentiría incluso peor que le trasplantaran mi ano a un gay. Porque sí sería como, güey, lo cuidé. Lo cuidé mucho y, mira, ya lo estás usando. O sea, y me costó trabajo, ¿eh? Porque en este medio es complicado mantener. Uno quiere subir rápido en el stand-up y lo cuidé, ¿no? Y yo desde el cielo, ah, mi culo. ¿Sabes? Y miren, no vamos a hacer chistes de su hijo. Sabemos que ya se inundó la red de memes. Chistes de que Alejandro Fernández... Todos sabemos la historia de que Alejandro Fernández fue al hospital con una botella atorada en un lugar donde no se puede trasplantar. Entonces, dice el señor que no se quiere ir a dormir con el hígado de otro. Cabrón con su esposa. Pero si se muere, es probable que su esposa duerma con un cabrón completo. O sea... Miren, lo que sí es que hay que aceptar que ese señor es de los hombres que no temen nada, ¿eh? Y aunque esté perdido, no se sabe rajar. ¿Saben qué estaría cagado? Que le dijeran que le van a poner un hígado y le pongan milanesa. Nomás para... Nomás para equilibrar el mundo. Nomás para... ¡Ja! Le dimos la vuelta. ¿Sabrá el señor Vicente Fernández que cuando te trasplantan un órgano no adquieres la conciencia de la persona que te lo donó? O sea, no es como que la esposa diga, pues sí, qué chido que te salvaste, pero lástima que seas ajeno. No puedo darte lo mejor. Se vienen muchos chistes de Vicente Fernández, prepárense. No hay que criticar al señor, pobrecillo. Ya, ya está grande, o sea, ya habla con las piedras, ¿no? Ya le enseñan su destino, así, ¡ay, biche piedra! Me habló una piedra. Miren, es una ofensa para el donante que, pues, su familia aceptó donar los órganos de su fallecido, porque está fallecida la persona. Y es una ofensa para los que están en la lista de espera, que son muchas personas. Ese es el verdadero problema. Que los que están esperando una donación dicen, la diferencia entre él y yo sería corazón, que yo sí lo tomaría, porque fuera de gay. Los doctores así de, señor Vicente, tiene que aceptar el trasplante, su cuerpo está muy débil, ya se le acabó la fuerza de su mano izquierda. ¿Se acuerdan? Miren, solo los verdaderos fans se van a acordar de Vicente Fernández. Vicente Fernández, fue un chistazo. Pero, amigos, hasta aquí le dejamos. Recuerden que pueden trasplantar sus órganos, sin importar qué preferencia sexual tengan. Recuerden que siempre se necesita un culo por ahí. Esto fue todo lo que preparamos en Cojo de Noche. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana en Cojo de Noche. El 30 de mayo estaré otra vez en el 139, por si le quieren caer, empezando ahora sí a menearnos con la gira. Nos vemos por ahí. Cuídense. Bye. ¿Qué bonito era bailar esto? O sea... Qué bonito era bailar el ratón vaquero, ¿no? ¿Qué bonito era bailar el ratón vaquero, no? El tímido era bailar el ratón vaquero, no? Y me dijo a sola... ¿Qué dijo a vestir? ¡Chum! ¿Qué bonito era bailar el ratón vaquero, no? ¿Qué bonito era bailar el ratón vaquero, no?